Queridos amigos, estamos iniciando hoy nuestra jornada haciendo nuestro camino de santidad. Nuestro camino pedagógico ciertamente porque la iglesia, son esas píldoras, esa palabrita del Señor, esa gracia del Señor que nos anima y que nos entusiasma para que podamos también ofrecer nosotros lo mejor de nosotros mismos ciertamente. Pero ahora nos llama la atención en esta carta primera de Juan, capítulo 3, 7, 10, dice Hijos míos, que nadie los engañe, que nadie los engañe. Porque muchas veces están los falsos profetas, los falsos que solamente predican de una u otra manera para crear división, para alejarnos verdaderamente de la comunidad. La comunidad es la iglesia, es allí donde nosotros celebramos y vivimos nuestra fe. No es una religión intimista, una religión personalista. Eso jamás. Nuestra religión, el cristianismo, el seguir a Cristo, es vivir en comunidad. Por eso dice que nadie les engañe. El que practica la justicia es justo, como él mismo es justo. Pero el que peca procede del demonio, porque el demonio es pecado desde un principio. El que peca es del demonio. Entonces, en varias oportunidades ella explicaba el daimon que es la fuerza interior, lo que te sale desde adentro. Incluso, el daimon puede ser considerado positivo o negativo. El demonio, justamente, significa esa fuerza interior que sale desde adentro. Por eso es que Jesús dice, realmente lo que nos hace pecar no es tanto lo de afuera, dice. El que te hace pecar es lo que sale desde tu corazón. La ira, la envidia, el egoísmo, la maldad. La falta de solidaridad, por ejemplo, es un pecado totalmente garrafal. El cristianismo es la persona que tiene que abrir los ojos. La comunidad eclesial es tan importante para sentir su presencia. El Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del demonio. En la medida en que vivimos en iglesia, en comunidad, en cajal, en esa reunión de hermanos, la unión hace la fuerza, podemos vencer, destruir las obras del demonio. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.